Ciudadanos que viven del día a día con sus ventas ambulantes manifiestan en estos momentos que no cuentan con los recursos suficientes para poder subsistir ante la cuarentena decretada por la cual no pueden trabajar, como es el caso del señor Jorge Eliezer Morales, quien asegura que ha tratado de comunicarse con los números establecidos por la Administración Municipal para dar a conocer las necesidades de los ciudadanos que se encuentran apagados. En este momento el alcalde nos dice que estamos peleando por un día de trabajo y no es un día, son 25 días, ya vamos para 30 días que no trabajamos y todo lo que falta. Entonces, da el número de teléfono que para ayudas nosotros llamamos y no contestan, el teléfono nos ha pagado. El alcalde no sabe de dónde vivo yo, que me va a mandar la compra a mí allá, no manda ni compra, no manda ni el servicio que está llegando para los que no trabajan. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Toca está encerrado porque el decreto es ese. Yo salí hoy porque salí a buscar quién me regala un boca de comida porque tengo cuatro niños para alimentar y no nos dejan trabajar. Ayer fui por el mercado, vi vendedores ambulantes por todos lados y a nosotros. Es por esto que hacen un llamado a la administración municipal para poder tener una mano ayuda ante esta dificultad. Colabórennos también con los vendedores ambulantes, corretean a los que están trabajando de vendedores, los corretean y le ponen comparendo. Se espera que los números de celular sean habilitados para poder dar a conocer la necesidad de estas personas que viven del día a día. Justo que hay más historias como las del señor Jorge Eliezer. Distriba correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento.